Bien, muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos a la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional, a este acto de lanzamiento del informe Desigualdad Regional en Chile, Ingresos, Salud y Educación en Perspectiva Territorial, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Saludamos a las autoridades presentes, señores parlamentarios, senadores, diputados, representantes de Naciones Unidas y a todos los funcionarios del Congreso Nacional de la Biblioteca que nos acompañan en el día de hoy. Esta ceremonia está siendo transmitida vía streaming por la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional con el apoyo de TV Senado y es un acto que constará de dos momentos. Primero vamos a tener la inauguración y la presentación del informe y posteriormente un conversatorio donde esperamos también se pueda producir un diálogo interesante al respecto. Para dar inicio a la ceremonia de inauguración queremos ofrecer la palabra en primer lugar al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Pérez Guíñez. Buenos días a todas, a todos. Bienvenido a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. En cualquier minuto se integra el presidente del Senado, don Carlos Montes, que viene justamente entrando y lo saludamos. Don Carlos, por favor. Don Carlos Montes, presidente del Senado. Señor Jaime Mulet. Primer vicepresidente de la Cámara de Diputados. Señora Silvia Ruc, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile. Señora Marcela Ríos, representante residente adjunta del PNUD en Chile. Señores parlamentarios presentes, invitados especiales, señoras y señores. Como Biblioteca del Congreso Nacional de Chile nos sentimos honrados de que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de su representante en nuestro país, Marcela Ríos, haya pensado en nuestra institución como un aliado para difundir y abrir este espacio de reflexión en torno a un informe tan relevante y necesario como es el estudio Desigualdad Regional en Chile. Fue en el año 2014 cuando el mismo PNUD nos honró con una mención en su informe Auditoría a la Democracia el que hacía mención a la tarea de la Biblioteca del Congreso Nacional cuando cumple como órgano de asesoría parlamentaria y como un nexo entre la ciudadanía y los parlamentarios. Precisamente esas dos dimensiones de nuestro trabajo se ven reflejadas hoy en este encuentro al que hemos convocado a parlamentarios de diversas sensibilidades para tratar un tema de alto interés político, pero también de gran impacto en los ciudadanos de nuestras regiones. Las características geográficas de nuestro país convierten a la descentralización o regionalización en un tema central y de preocupación permanente. A inicio de los años noventa, el proceso de recomposición democrática colocó rápidamente entre sus prioridades políticas e institucionales buscar mecanismos capaces de colaborar en la reducción de las desigualdades existentes en el país. Desde esos días hasta hoy podemos destacar avances importantes, la instalación de los gobiernos regionales, GORE, y de los consejos regionales, CORE, y más recientemente la elección directa de sus miembros, con lo que se inicia el debate para resolver la instalación de un progresivo proceso de descentralización que mejora la capacidad de gestión de los gobiernos regionales. Paralelamente, desde el Ejecutivo se impulsan políticas de protección social destinadas a reducir los bolsones de pobreza más dura, elevando los ingresos y la calidad de vida de esos sectores. El PNUD ha trabajado esta realidad, confirmando en sus mediciones una efectiva reducción de la pobreza y la indigencia. Dentro de esta iniciativa cabe destacar la instalación del programa AUGE en el área de salud pública, importantes inversiones en agua potable e infraestructura rural, conectividad física y digital, y la instalación de un sistema de subsidios destinados a dar protección a niños, jóvenes y adultos mayores. Por otra parte, la modernización de la gestión pública es un esfuerzo que se traduce en mayores exigencias de transparencia en la gestión estatal y en el inicio del proceso de transferencia de competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales en las áreas de planificación, fomento y educación. La Biblioteca del Congreso Nacional no ha estado ajena a este proceso, gracias a las tecnologías de la información y nuestro esfuerzo por ser cada día una institución pública más inclusiva, hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia reciente grandes bases de datos de libre acceso con información territorial georreferenciada de todo Chile, disponible en nuestro sistema integrado de información territorial y estadísticas. Además, a través de nuestro sistema Ley Chile y su programa asociado a Ley Fácil, ofrecemos acceso en línea a toda la legislación nacional con más de 60 mil visitas diarias desde todos los rincones del país. Y actualmente estamos impulsando nuevas iniciativas para acercarnos aún más a las regiones a través del Torneo de Libera y convenios de colaboración con las municipalidades y con las facultades de Derecho de las universidades regionales agrupadas en AUR. Haciéndonos parte del llamado que hiciera nuestro presidente del Senado, don Carlos Montes, para acercar el Parlamento a los ciudadanos, otorgando más posibilidades para la educación en los valores democráticos y la formación cívica. Por tal motivo es que esperamos seguir contribuyendo a la vinculación del Congreso Nacional con las regiones y que instancias como la de hoy permitan seguir avanzando en mejorar la calidad de vida de todos quienes habitamos en este extenso y tan diverso territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación le ofrecemos la palabra a la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, doña Silvia Rux. Muy buenos días a todos y a todas. Quisiera comenzar haciendo un saludo y un agradecimiento muy especial al señor presidente del Senado, Carlos Montes. También al señor Jaime Bulet, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados. Por supuesto, Alfonso Pérez Iñez, director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Muchas gracias por recibirnos hoy en su casa. Para nosotros, como Naciones Unidas, como PNUD, es un privilegio poder hacer una actividad de una contribución con información, con reflexión en una institución del Estado donde creemos que puede justamente surgir a partir de esto una cantidad de iniciativas para el desarrollo integral de Chile. Por supuesto, agradecimiento y reconocimiento especial a los honorables señoras y señores parlamentarios. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, los que están presentes y los que nos siguen por acá. Y si me lo permiten, a mis colegas del PNUD, esta parte del equipo que ha estado trabajando, no todos, por supuesto, pero como reconocimiento también que nos pudieran acompañar el día de hoy. Las dispares condiciones de vida y las desiguales oportunidades que enfrentan las personas son focos de preocupación y del trabajo del sistema de Naciones Unidas en todos los países en que servimos. Para nuestra organización, la reducción de las desigualdades es un tema central. Y así ha quedado demostrado, por supuesto, como uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Sabemos que está el ODS 10 y que 193 estados, miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Chile, han suscrito como una agenda global para avanzar y conseguir un desarrollo sostenible para todo el planeta. Imagino y espero que muchos de ustedes han tenido la posibilidad de leer el libro Desiguales. Este fue lanzado por el programa de Naciones Unidas PNUD en junio del 2017. El libro tuvo una enorme difusión. Tuvimos menciones y apariciones de prensa tanto en Chile como en el exterior, más de 200. De hecho, una amplísima cobertura en radio y televisión, también en Chile y especialmente en países de la región, Latinoamericana, del Caribe. Y algo que para Naciones Unidas nos resultó sumamente extraño es que llegó a estar por algunas semanas entre los libros de no ficción más vendidos en el país. O sea, para un libro de Naciones Unidas esto es casi único, ¿no? Y realmente esto habla muy bien. No solamente un mérito del PNUD, pero cuando yo estoy afuera lo digo, habla muy bien de los chilenos y chilenas, ¿no? El nivel de la lectura que un libro técnico como esto haya tenido tanta recepción y tanto interés. Ahora, este libro fue presentado, Desiguales, en Santiago, pero también a lo largo de todo el país, en las regiones, esto en alianzas con organismos, con instituciones del Estado, del gobierno central, con los gobiernos regionales, universidades, colegios, centros de pensamiento, y también con varios de sus partidos políticos que nos invitaron a hacer algunas presentaciones especiales. Ahora, ¿por qué tuvo tanto éxito este trabajo? ¿Por qué generó tanto interés y tantas conversaciones en el Estado, en la academia y en la sociedad civil? Me voy a permitir algunas interpretaciones. En primer lugar, en un contexto en el que hay buenas noticias, y las hay, buenas noticias en materia de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, de la cobertura educativa, salud, infraestructura, mejora de la calidad de vida, creemos que la gente quiso saber por qué los frutos de ese progreso no alcanzan a todos por igual. ¿Qué factores influyen para que en Chile la relación entre los que tienen mucho y los que tienen poco siga siendo tan elevada desde hace tantos años? En segundo lugar, creo que Desiguales mostró que el problema de Chile no es solamente una distribución de ingresos inequitativa, está acompañada por temas más cualitativos, por ejemplo, si bien la misma ha significado, que ha tenido un peso en la población, ha venido acompañada de tratos discriminatorios, segregación de los espacios, concentración de la influencia política, cuestiones que sin duda afectan la trayectoria de vida de las personas. De hecho, debilitan la democracia y la convivencia y suponen una amenaza a la cohesión social. Entonces, el mérito de Desiguales fue entonces que, sin desconocer todo lo que se ha hecho en el país, puso el foco en aquello que falta y no como reproche, sino como un aporte a las discusiones informadas para la construcción de consensos respecto a los cambios que requiere el país. ¿Y las desigualdades territoriales? Bueno, el libro, este Desiguales, no abordó ese tema, dejándolo para una futura publicación que es justamente la que se presenta el día de hoy, espero que todos puedan tener un ejemplar en sus manos, en parte porque creíamos que merecía un tratado en una dimensión propia, pero además, en cara al proceso de centralización que está embarcado el país, es un tema muy amplio que requería más espacio que el que podía ofrecer el libro que ya contaba las 400 páginas. Celebramos entonces que este documento que complementa el trabajo recién descrito está viendo la luz. Yo no me voy a referir a los contenidos del libro, pues será desarrollado por Marcela Río, representante adjunta del PNUD a continuación, pero sí quiero resaltar la importancia que para Naciones Unidas tiene conocer y reconocer la diversidad interna que caracteriza al país, identificar los desafíos de desarrollo específicos de cada uno de sus territorios y superar los estancos sectoriales. Si me permiten, saliéndome un poquitito del libreto, pero más allá de los mandatos organizacionales, yo creo que son muy importantes a veces las convicciones personales. Yo he servido en Naciones Unidas en más de 13 países y siempre me han preguntado por qué he tenido una motivación especial en que las agencias del sistema de Naciones Unidas trabajen especialmente acompañando esfuerzos del Estado en políticas públicas, en estrategias, en programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Cómo pensar en propuestas locales que complementen las políticas nacionales? Una explicación es que yo soy provinciana. Quizás muy pocos han escuchado mi ciudad, se llama Paysandú, en el litoral norte de Uruguay, no soy argentina. Y entonces, bueno, yo creo que todos los que venimos de territorios, de departamentos, de municipios, de ciudades pequeñas, creo que tenemos una sensibilidad muy especial y siempre muy unidos a lo que son las perspectivas de desarrollo con ese enfoque local. El segundo es justamente las experiencias que nos ha dado Naciones Unidas y el PNUD en particular acompañando procesos de regionalización, de descentralización, estos esfuerzos realmente de entender las problemáticas locales para acompañar también desde lo nacional todos esos esfuerzos de tal manera de buscar soluciones más propias, más específicas, particularmente en países heterogéneos y con grandes desigualdades. De hecho, ahora en Chile el sistema de Naciones Unidas en estos mismos momentos está cerrando un proceso de trabajo y de negociación con las contrapartes del gobierno que culminará, esperamos muy pronto, en lo que es la firma de lo que se llama el marco de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo que se constituirá en el principal instrumento de planificación estratégica de las Naciones Unidas en Chile para el periodo 2019-2022. En dicho documento, el mandato de no dejar a nadie atrás, que está tan fuerte manifestado en la Agenda 2030, implica necesariamente la reducción de desigualdades y el impulso al desarrollo de todos los territorios, especialmente los más rezagados. El marco de asistencia se plantea como uno de sus desafíos fortalecer la institucionalidad subnacional, permitiendo una descentralización efectiva de las capacidades políticas y técnicas, de la gestión y planificación para el desarrollo, para lo cual es necesario involucrar a todos los actores de cada una de las regiones, el sector público, sin duda, pero también el sector privado, la academia, sí, las universidades, los centros de formación técnica, los colegios y la sociedad civil organizada. Todas las agencias del sistema de Naciones Unidas en Chile, somos 19 en total, estarán en mayor o menor medida, de acuerdo a los propios mandatos institucionales, abocadas entonces a la tarea de apoyar a los distintos territorios del país, de modo de avanzar hacia un desarrollo sostenible y al logro de los objetivos prioritarios de la Agenda 2030. Esto requerirá, tanto de parte nuestra como del Estado y los actores locales, generar un trabajo intersectorial y multidimensional que se haga cargo adecuadamente de las complejidades propias de cada territorio. Este informe, Desigualdad Regional en Chile, contiene información y reflexiones que creemos serán de gran utilidad para las autoridades en las regiones y para la reflexión nacional en general. Viene a aportar al trabajo de las Naciones Unidas en un momento en que se abren grandes oportunidades a partir de la elección directa de autoridades regionales en 2020. Descentralizar un país no es tarea fácil, bien lo sabemos todos, pero la experiencia también nos ha enseñado que es una tarea posible y necesaria. Para ello, lo primero es tener datos que nos permitan entender los desafíos que tenemos por delante. Aquí están, si no todos, créanme muchos de ellos. Descentralizar el poder, las decisiones sobre el futuro y las oportunidades, no es sólo una discusión técnica sobre cómo organizar el Estado, es también una discusión sobre la vida con la que puede soñar una persona nacida en Puerto Natales, en San Vicente de Tahuatahua, en Caldera o en Valparaíso. Contar con más y mejor información nos permitirá hacerlo de mejor manera. Como coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, quisiera felicitar al Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, especialmente a su equipo de investigación, que ha sido liderado por Marcela Ríos, por este nuevo trabajo, un aporte extraordinario para seguir construyendo un Chile más justo e inclusivo en toda su longitud. Ahora quedan ustedes, señoras y señores parlamentarios, aprovecharlo en toda su dimensión. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Silvia Rux, en nombre de las Naciones Unidas aquí en Chile. Y a continuación le ofrecemos la palabra al señor Presidente del Senado, don Carlos Montes. Señora representante del PNUD y la Nación Unidas, señores senadores, está el vicepresidente del Senado aquí, está por ahí también el senador Rabindana Quintero. Bien, hablar después de usted, que se nota, que se nota, sí, lo vi a usted muy concentrado, que se nota que es uruguaya, y dice que es provinciana, y después dice que ha servido entre 13 países. Somos hartos más provincianos, muchos de los que estamos aquí, también está Alfonso Durreste ahí. Y bueno, yo creo que el PNUD ha sido bastante importante para nosotros en todos estos años. Hay momentos en que nos ha hecho conciencia de lo que nosotros estábamos haciendo. Para mí, al menos, el informe del PNUD del 98, con las paradojas de la modernización, cuando empezamos a mirar qué está ocurriendo en Chile de otra manera. Empezamos a descubrir que esto de haber accedido a muchos bienes y servicios, al final, está implicando unos cambios en la subjetividad profundo, y que esos cambios en la subjetividad, ni nosotros mismos lo entendíamos, que lo estábamos viviendo cada uno. O sea, haber accedido. Y yo creo que ese informe, y Norbert Lechner, que fue uno de los inspiradores, ese informe fue muy clave. Hoy día, esa línea de investigación está desarrollándose harto. Hay otra gente que está trabajando el tema desde la subjetividad. A mí me ha tocado seguir de cerca la reflexión de Katia Araujo, por ejemplo, que es una manera de mantener una reflexión sobre qué pasa con la subjetividad. La formación tradicional en esto hacía que nosotros pensamos en los grandes coordenadas estructurales del desarrollo, pero poco en la subjetividad. ¿Cómo ha estudiado teniendo impacto en las personas? En este caso, el PNUD no solo nos ha influido a través de estos informes de desarrollo humano, sino que también mucho a través de Marcela Ríos, que yo creo que a esta altura nos está orientando en casi todas las dimensiones, porque no solo está en este informe, también está en la asesoría a la relación que el Parlamento tenga con la sociedad, y en muchos aspectos. Esperamos que en algún momento a lo mejor pueda ser parlamentario. Bueno, pero, no, porque tiene más conocimiento. Ah, lo dudan. Yo también quiero valorar que esto se haga acá en la biblioteca, y en este Congreso, por todo lo que digo. O sea, para nosotros el vínculo con ustedes como instituciones ha sido muy fundamental. Curiosamente, en muchos aspectos ha reemplazado el vínculo histórico que tenía el Parlamento con las universidades. Ahora se ha venido reconstruyendo nuestro vínculo con las universidades, pero mucho tiempo estuvo bastante limitado. Y el Parlamento necesita estar mucho más metido en los grandes temas nacionales. Algo ha ocurrido de que se termina entendiendo el Parlamento como una fábrica de leyes, más que como una institución que refleja el debate nacional y que debe influir en el debate nacional. Y eso es algo que tiene que ver con los problemas que la democracia tiene. Porque la democracia está con problemas. La democracia está con problemas en el mundo. La democracia está con problemas en América Latina. Y eso lo tenemos que escuchar oportunamente. Porque si bien a nosotros no han llegado todavía los problemas que tienen Nicaragua, Venezuela, y probablemente no va a llegar eso. No ha llegado Bolsonaro de la situación brasilera. No han llegado otras realidades. O cinco presidentes peruanos que hoy día están procesados. En fin, pero nosotros no podemos pensar que somos una isla, que eso no nos va a llegar. O que nos está llegando de maneras que a lo mejor no percibimos toda su profundidad. Y frente a esto, cuando la democracia está crujiendo, no nos queda otra que decir, veamos cómo fortalecemos la democracia, cómo asumimos las debilidades que nuestra democracia tiene. Y las debilidades pasan bastante por las instituciones democráticas, además de la conciencia ciudadana sobre lo que es democracia. Pero tenemos un gran desafío en las instituciones. Y en eso nosotros creemos que el Parlamento, y en particular el Senado, no puede seguir igual. Tienen que cambiar, tienen que replantearse frente a la sociedad, frente a los grandes debates nacionales, frente a cada una de las decisiones que vamos tomando. La ciudadanía ya tiene claro que la política ha perdido poder, que tiene menos poder. Y que buena parte de las decisiones están trasladadas a organismos globalizados financieros, o a otro tipo de instancias. Y nosotros vemos que la ciudadanía a veces encuentra que las instituciones democráticas como que no juegan un papel muy significativo. Y el problema es asumir esa realidad y profundizar en ella y buscar cómo revertirlo. Bueno, sobre este informe sobre desigualdad regional en Chile, o sea, nos acerca de una parte muy fundamental del bienestar y la calidad de vida. La inequidad regional es un tema que afecta severamente a Chile. Yo veo los estudios del PNUD sobre las ciudades. Chile tiene las ciudades más desiguales del mundo, los estudios que ha hecho la OECD. Hay diferencias fuertes que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con las grandes zonas de las características agroecológicas y de otro tipo que tiene nuestra... Tenemos una zona norte que no tiene nada que ver con la zona extremo sur. Entre las dos regiones del sur y las cuatro del norte, en matrícula escolar es apenas el 6% de la matrícula escolar. Cuando discutíamos la reforma educacional decíamos no es lo mismo hacer una pensando en los extremos que pensando en el 94% que está... O sea, tenemos una realidad muy diversa y eso está muy acompañado de desigualdades. El informe nos muestra claramente las diferencias fundamentales que hay en el país. Dice, en materia de ingreso y pobreza, hay regiones en promedio sobre la media, que es el caso de Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Magallanes, y otras muy por debajo, como Magno y la Araucanía. Y esto en promedios, porque esto lo aplica al interior de las regiones, la diversidad y las diferencias al interior de las regiones son fuertísimas también. Esto ocurre incluso en la región metropolitana, en las distintas zonas, o sea, hay realidades totalmente diversas. Esto tiene bastante que ver con las estructuras productivas, tiene que ver con un conjunto de factores. Esto de por qué se producen estas desigualdades, en alguna forma está tocado en este libro, pero más en el otro que usted mencionó, el de desigualdad. Pero está claro de que la manera en que históricamente se hizo Chile explica el factor histórico. A mí nunca se me va a olvidar el debate entre Marietta y Marx, cuando Marietta y cuestiona radicalmente a Marx, y le dice, mire, Marx nunca entendió América Latina. Marx creyó que América Latina se había hecho igual que Europa, y que se había hecho desde la sociedad, se había generado el Estado y las estructuras productivas, y América Latina es lo contrario. O sea, América Latina fue el Estado el que salió a construir sociedad, economía, o sea, hay una orden inversa, que explica en gran medida históricamente el centralismo, si el centralismo tiene una base muy fuerte en esa historia. Esta inequidad en salud y educación es visible, o sea, en salud ahí queda claro que es muy ligado a la disponibilidad de médicos y especialistas, en educación el tipo de persona que se hace encargo, y por eso es que estamos tratando de hacer una reforma, una nueva educación pública, que genera una base común en el país de cierto estándar y cierta calidad para enfrentar esa desigualdad. Bueno, en los diagnósticos hay muchos elementos en este libro y en el anterior, y los enormes desafíos que tenemos para adelante. Yo creo que los desafíos hay que ordenarlos a lo mejor entre todos, pero cada vez uno tiene que asumir de que tenemos tres esferas. O sea, el tema de la democracia es fundamental. La democracia y la política. No podemos pensar que la democracia que tenemos y la política que tenemos nos va a permitir asumir lo que tenemos como desafío hoy día y lo que tenemos por delante. También el tema de la desigualdad en segundo lugar, o sea, democracia, desigualdad. La desigualdad en Chile es vergonzosa. Y la desigualdad en Chile no fue... Chile no siempre tuvo este nivel de desigualdad. Es que se ha naturalizado la desigualdad. No solo entre regiones, sino que en toda la esfera. Y eso, nosotros tuvimos un gran acuerdo nacional en torno a la pobreza. Y enfrentamos radicalmente la pobreza. Pero en torno a la desigualdad, hoy día incluso parte del empresariado está empezando a asumir que el tema de la desigualdad es algo inaceptable en Chile. A pesar de que estamos hoy día en la reforma tributaria, por ejemplo, en el caso de vivienda, proponiendo un incentivo para acceder a viviendas hasta 7.000 UF que representa alrededor de 200 millones de dólares, que es más que todos los recursos que tenemos en vivienda para los sectores más bajos ingresos. Eso está hoy día como parte del debate. Bueno, y junto con esto, el tema del desarrollo. Nosotros tenemos claro que además de democracia, de desigualdad, tenemos que pensar el desarrollo de otra manera, junto con empujar todas las posibilidades que tenemos ahora. Hay gente que cree que basta con la inercia, que se va a repetir el ciclo que tuvimos y vamos a recuperar crecimiento. La verdad es que tenemos que hacer cambios y empezar los cambios ahora. Y como dijo Aníbal Pinto, Chile se frustró. No porque no hubiera gente inteligente, sino porque no tomamos la decisión oportuna en los momentos oportunos. Bueno, yo creo que en los 90 el tema fue consolidar una situación, reconstruir la democracia y la pobreza. Hoy día la desigualdad, el desarrollo y la democracia recuperan mucho de esos desafíos. tenemos que modificar los paradigmas. Entonces, lo único que le diría a ustedes, representantes del PNUD, es muy importante que nos ayuden a este debate. Es muy importante que eso esté muy presente en el Parlamento. Y es muy importante además que nosotros los parlamentarios que estamos acá no nos sintamos solamente construyendo leyes en una fábrica de leyes, sino que además como los responsables de hacer que el debate nacional tenga otras proyecciones, que se abran nuevas cosas. En poco rato más vamos a discutir el tema carabinero. Ver que el tema de seguridad es parte de una idea sobre el desarrollo, una idea sobre la democracia y necesitamos poner a tono nuestra reflexión, nuestro debate, nuestras decisiones con los desafíos que tenemos. Yo le agradezco a la biblioteca que ya hemos podido hacer esto acá. Le agradezco al PNUD que haya hecho esto acá y espero que a Marcela Ríos la dejen más tiempo acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, en sintonía con la temática del informe del PNUD, este evento, les recuerdo, está siendo transmitido en vivo a través de la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional y por Facebook Live con el apoyo de TV Senado. Así es que aprovechamos también de saludar a las personas que nos están siguiendo. Ojalá en las regiones también estén siguiendo este evento que sin duda es muy importante para todos. Vamos a pasar entonces a la presentación formal del estudio Desigualdad Regional en Chile a cargo de la representante residente adjunta del PNUD, Marcela Ríos. Buenos días a todas y todos. Quiero agradecer, no quisiera extenderme pero no puedo dejar de agradecer a Alfonso a la Biblioteca del Congreso por haber aceptado esta idea nuestra de traer esta presentación a Valparaíso y al Congreso. Para nosotros era muy importante hacer este evento fuera de Santiago y también hacer esta discusión con quienes representan los territorios, quienes tienen un contacto permanente con las personas que viven fuera de Santiago. entonces quiero también agradecer enormemente a los senadores, a la senadora Orden, al senador Guillet, al senador Bianchi, al diputado Mulet y también por supuesto al senador Durresti y Rebindana Quinteros que nos acompañan, al presidente del Senado, un honor, muchísimas gracias por sus elogiosas palabras, créanme que no he ganado nunca ninguna elección, dudo que gane alguna, así que pretendo por lo menos por un rato seguir contribuyendo desde el espacio en que estamos para el PNUD la biblioteca del congreso y el trabajo que llevamos haciendo hace algunos años con el congreso es fundamental, participamos asistiendo a las comisiones, tenemos un proyecto permanente con el grupo bicameral de Providá que en este momento dirige la diputada Paulina Núñez, estamos en diversos temas, enfrentando los temas de cambio climático, desarrollo social, desarrollo económico, como ustedes saben, muy fuertemente la igualdad de género y empujando el aumento de la representación de las mujeres en los espacios de poder en todos los ámbitos, entonces tenemos una agenda y un compromiso de desarrollo con este país de larga data que continuaremos haciendo, quiero contarles que hoy día estamos simultáneamente también haciendo una presentación de este informe en Arica, la asociación de rectores de universidades regionales tenía reunión en el pleno de rectores en Arica y uno de nuestros colegas del equipo de investigación está allá, el martes estaremos en Concepción y durante enero pretendemos estar también en Copiapó y en Valdivia, vamos ahí a coordinar las visitas, pero también les dejo planteado al resto de los parlamentarios que estamos totalmente disponibles para ir a todas las regiones a donde nos quieran invitar para presentar los resultados de este informe que para nosotros como decía la coordinadora es muy importante y voy a pasar a los contenidos tenemos copias tenemos resumen ejecutivo los invito a todos a descargar quienes están viendo el streaming el informe está disponible en la página del PNUD y pueden acceder a él gratuitamente no sé a dónde tengo que apuntar tengo que apuntar como decía como planteábamos antes para nosotros el tema de la desigualdad entre los territorios la desigualdad de las regiones era un tema que nos quedó pendiente del informe desigual y por lo tanto nos abocamos con mucho énfasis a eso durante el 2018 también pensando que el próximo año tenemos una oportunidad muy importante en materia de lo que va a ocurrir en las regiones y las posibilidades de desarrollo hacia adelante de las regiones en tanto se van a elegir por primera vez a los gobernadores regionales entonces inspirados en este momento y tratando de empujar una reflexión respecto de cuáles son los desafíos pendientes y también entregarle elementos a los gobiernos regionales para que pudieran tener un diagnóstico de su propia realidad es que nos abocamos a este estudio y este estudio es una combinación de las tradiciones de trabajo del PNUD que hemos ido cambiando el foco no solo seguimos planteando fuertemente las reflexiones desde las subjetividades de las personas pero también tenemos mucho interés en mostrarles los datos duros de lo que está ocurriendo en temas económicos sociales y por eso este estudio es una mezcla metodología hace un análisis de una gran cantidad de datos administrativos secundarios usamos la CACEN usamos datos de educación usamos datos administrativos de salud también usamos información cualitativa de focus groups y de encuestas entonces tenemos una mezcla digamos de evidencia que presentamos para mostrar los principales hallazgos y lo primero es una buena noticia que nos parece muy importante destacar y es que durante la última década los habitantes de todas las regiones se han beneficiado de un desarrollo ha mejorado el nivel de desarrollo humano de los habitantes de este país en todos los territorios y además que es la segunda buena noticia muy importante también para la agenda de las bancadas regionalistas por ejemplo es que las brechas entre regiones se han disminuido o sea hoy día las diferencias de calidad de vida entre las personas que habitan en Santiago o en Valparaíso son menores con aquellas que están en Lota o en Antofagasta nosotros utilizamos como ustedes saben el índice de desarrollo humano que es un indicador que usa el PNUD a nivel mundial que tenemos bases de datos que nos permiten comparar con otros países con otras regiones y cuando miramos lo que hacemos en el informe es utilizamos este índice que contiene información de salud en términos de años de vida educación la tasa de asistencia o sea indicadores básicos de desarrollo y también los niveles de ingreso vemos que hay un panorama en que se acortan las brechas se reducen las diferencias todas las regiones mejoran y además las regiones que partían de más abajo en el 2006 o sea tenemos ahí un 12 años de cambio de mirar qué es lo que ha ocurrido las regiones que empezaron desde más abajo han mejorado más por lo tanto eso hace que se reduzcan las brechas las que estaban más arriba se mantienen arriba y eso es bastante digamos duro de cambiar pero las brechas se disminuyen entonces eso es una de las primeras cosas que queremos destacar sin embargo como ustedes pueden ver con este grafiquito las regiones están en distintos lugares la región metropolitana sigue estando por encima de prácticamente todas las otras regiones en materia de desarrollo humano pero hay un grupo de regiones que está muy cerca o que tiene niveles muy buenos las dos regiones del extremo sur Magallanes y Aysén destacan pero también las regiones mineras del norte Tarapacá Antofagasta Atacama tienen muy buenos indicadores después las regiones del centro sur como veremos más adelante son regiones que tienen indicadores más rezagados el segundo gran hallazgo es que y como decía antes cuando tomamos indicadores clásicos de desarrollo o sea los temas de pobreza los indicadores más estándares que tenemos para medir desigualdades en todo prácticamente todos estos indicadores las diferencias y las brechas de desigualdad disminuyen un ejemplo de esto es el acceso a la educación parvular y escolar y lo que vemos que por ejemplo los temas de educación todo lo que tiene que ver con acceso está prácticamente universalizado existen pocas diferencias y la inversión y las políticas públicas durante los últimos 10-15 años han permitido que los niños y niñas tengan acceso muy similar a todos los niveles educativos en todas las regiones lo que es una muy buena noticia lo mismo lo vemos en otros ámbitos por ejemplo acceso a la salud primaria son cuando miramos estos indicadores básicos de desarrollo las brechas han disminuido pero cuando nos metemos en los indicadores de segunda o tercera generación cuando empezamos a ser más exigentes respecto de lo que pensamos que es el desarrollo vemos que las desigualdades se mantienen y que hay nudos duros digamos que no se están moviendo o se mantienen iguales y en esto por ejemplo tenemos en el libro ustedes pueden ver diversos indicadores de esto que nosotros pensamos que son de mayor complejidad pero por ejemplo cuando hablamos de salarios y nosotros tenemos hacemos una mirada respecto de los salarios que permiten que una familia pueda estar fuera de la pobreza y que un grupo familiar se mantenga fuera de la pobreza tenemos el promedio nacional en rojo y hay un grupo de regiones que tienen una proporción de salarios bajos menor al promedio nacional por ejemplo Antofagasta solo el 20% de los salarios en Antofagasta son salarios bajos tiene de los niveles más bajos del país sin embargo en el Maule está casi el 60% de los salarios muy por encima del promedio nacional de los salarios que reciben los habitantes del Maule son salarios bajos entonces una disparidad muy grande en estos indicadores que son más complejos y como decíamos fuertes diferencias entre grupos de regiones también y esto es algo que está muy debatido a nivel nacional pero que en el informe desarrollamos también en extenso hay muchos detalles sobre esto pero los temas de salud que son además temas cuando miramos las subjetividades de las personas preguntamos en entrevistas en encuestas en focus uno de los temas que las personas más resienten respecto del centralismo tiene que ver con no solo tener acceso a la atención primaria básica sino a esa atención más sofisticada los especialistas las camas la capacidad de acceder a una atención de calidad ahí vemos brechas muy importantes que se mantienen y hay una diferencia muy fuerte en términos de la inversión pública por ejemplo en la región metropolitana 70% de las atenciones en salud se produce en el sector privado en cambio en Aysén es el 90% en el sector público prácticamente no hay oferta privada de salud entonces no hay solo discrepancia en términos de acceso sino de calidad y también de donde proviene o la cantidad de oferta que tienen las personas de disposición en los temas de inmigración esto es interna en el país hemos planteado que hay un tema si bien los indicadores de educación acceso a educación primaria básica y también superior son similares hay una diferencia muy grande respecto de dónde pueden estudiar los jóvenes sobre todo quienes tienen mayores puntajes hay una fuerte migración en algunas regiones de los jóvenes a otras regiones a estudiar y esto en sí no es necesariamente un problema en muchos países eso ocurre permanentemente en Estados Unidos la gente viaja de un lado para otro para estudiar en la universidad lo que nosotros identificamos como un problema es que hay una tendencia que estas personas no vuelven a sus regiones entonces porque los empleos porque los salarios están en unos polos que chupan capital humano y no necesariamente después se distribuyen este capital avanzado humano de regreso a muchas regiones por ejemplo la región de Aysén la región de O'Higgins son las regiones que tienen más migración o expulsan más jóvenes quizás con la instalación de universidades públicas en esas dos regiones podremos ver que en adelante esos datos mejoren el cuarto resultado las desigualdades subregionales son pronunciadas y eso ya se ha planteado lo decía el senador Montes una cosa es el agregado y el promedio de la región en la región metropolitana puede aparecer su promedio por encima de todas las otras regiones pero cuando vemos por ejemplo en temas de pobreza las diferencias que hay entre la comuna de Vitacura por ejemplo que tiene 0% de pobreza o de hogares en pobreza y una comuna como la Vintana que tiene altos niveles de pobreza entonces en cada una de las regiones se repiten esas diferencias fuertes diferencias entre las capitales regionales y las comunas rurales o más pequeñas y también acá queremos llamar la atención que seguimos teniendo mucha deficiencia de información subregional un desafío hacia adelante no solo para los especialistas y los académicos sino que también para las políticas públicas que tenemos muy poca información de buena calidad de las provincias y de las comunas entonces se hace muy difícil poder focalizar medidas si no tenemos un diagnóstico adecuado ya no solo del agregado de la región sino de lo que pasa en los distintos territorios y en las comunas quinto existen desigualdades que exceden la escala regional y esto nos parece que es un tema muy relevante porque quizás está poco instalado y esto está fuertemente asociado según lo que nosotros vemos a la matriz productiva de las regiones hay regiones que se mueven juntas porque tienen matrices productivas muy similares y donde los distintos indicadores que miramos se mueven de una manera similar por lo tanto los desafíos que tienen algunas regiones no son desafíos que se puedan enfrentar solo en su región sino que deberíamos pensarlos a nivel país como macrozonas o como en estos clusters de regiones claramente Aysén y Magallanes en prácticamente todos los indicadores se mueven más o menos juntas son dos regiones que tienen altos niveles de desarrollo humano salarios más altos pero que tienen desafíos específicos por ejemplo con el acceso a la educación superior o con los temas de infraestructura etcétera las regiones del norte las mineras se mueven y tienen desafíos distintos también muy similares las regiones del centro sur en prácticamente todos los indicadores entre O'Higgins y los lagos son las regiones que se ven más rezagadas en prácticamente todos los indicadores socioeconómicos y ahí hay un fuerte desafío de inversión y son paradójicamente regiones que tienen una mayor diversidad de su economía o sea la diversificación económica que se pensaba como algo positivo no está necesariamente en nuestro país asociada a mejores indicadores de desarrollo humano y las regiones que tienen una fuerte concentración de la matriz productiva en uno o dos sectores de la economía pareciera que tienen muchos mejores indicadores entonces eso es también nos presenta un reto como decía el senador Montes fuerte de reflexión o sea que cómo vinculamos los temas de matriz productiva con los temas de condiciones de vida de las personas claramente más de lo mismo o las recetas fáciles no son necesariamente lo que se puede hacer ¿no? Por último y esto es algo que nosotros siempre estamos haciendo hincapié no solo hay diferencias al interior de las regiones por territorio sino que también las distintas personas y grupos de personas dependiendo de donde viven también tienen condiciones de vida distintas nosotros mostramos distintos indicadores por ejemplo en materia de género acá solo uno le quiero mostrarles respecto de esos desafíos de desarrollo más complejo las diferencias de salario entre hombres y mujeres es un tema país que existe digamos a nivel nacional pero cuando desagregamos estos datos por regiones nos encontramos con la paradoja que las regiones que tienen más altos niveles de ingresos son los que tienen las brechas de género más grandes las regiones mineras y en la región metropolitana en Magallanes que tienen niveles de salario e ingreso más alto las mujeres tienen una brecha respecto de los hombres en materia de salario más grande por lo tanto aquí la teoría del chorreo solo crecimiento económico sin políticas enfocadas explícitamente a cambiar la división sexual del trabajo y la segregación de mujeres y hombres en ciertos rubros de la economía no va a permitir que las mujeres mejoren sus niveles de salario entonces llamamos la atención a que las desigualdades interactúen en las distintas variables territorio género y también los temas por supuesto que tienen que ver con los pueblos indígenas ciertamente no es solo que las personas que pertenecen a los pueblos indígenas tienen menores niveles de salario siguen teniendo peores indicadores en temas de pobreza y en otros indicadores a lo largo del país pero muy en particular esto afecta al pueblo mapuche y a las regiones que tienen alta concentración de población indígena así que nuevamente el llamado es no es solo no es solo el tema de la región y del territorio sino que las políticas respecto a la igualdad de género y los temas étnicos son centrales para terminar cuáles son los desafíos y nosotros acá queremos también imitar las conversaciones que hacemos de aquí en adelante como pasamos del diagnóstico a la acción a nosotros nos parece muy importante seguir enfatizando que se deben combinar políticas universales por ejemplo acceso a educación salud que son muy importantes con políticas que enfrenten los desafíos de cada región de manera específica o sea esto es quizás un sentido común pero que seguimos estando lejos de tener la capacidad de diseñar e implementar políticas que enfrenten los problemas de cada región a partir de esos desafíos y no los de los que se piensan que son los desafíos desde Santiago para todos lo segundo compensar las desventajas derivadas de las estructuras productivas acá cómo el Estado logra compensar o diseñar políticas que permitan atenuar modificar complementar los efectos de la matriz productiva de cada una de las regiones y ahí hay un desafío muy importante respecto de las políticas de fomento económico industriales la agricultura la pesca o sea hay un trabajo muy importante todavía pendiente en esas materias promover la alianza entre actores nosotros seguimos planteando los desafíos complejos de un país de ingreso medio alto como Chile en materia de desarrollo requieren la colaboración del sector privado con el sector público con las universidades con las ONG eso es algo que se debe hacer mucho más a nivel de cada región garantizar una distribución pertinente de los recursos sanitarios eso porque seguimos viendo que ahí en materia de salud hay un desafío muy grande para mejorar y disminuir las brechas en términos de especialistas médicos camas etc incentivar la producción de datos subnacionales ya lo decía fortalecer la inversión pública hay regiones que por lo menos en papel parece que todavía que se puede avanzar mucho más en compensar las carencias del mercado con políticas más agresivas de inversión por ejemplo Atacama desconcentrar el capital humano avanzado a través de condiciones e incentivos que fomenten el despliegue más homogéneo de profesionales y técnicos y ahí políticas de incentivo para las universidades de contratación becas también con las empresas de cómo captar capital humano para las regiones que están siendo que están teniendo fuga de capital humano abordar la interacción entre las desigualdades territoriales y las dimensiones de género y étnica y abordar las problemáticas oportunidades subregionales comunes como decíamos antes cuáles son quizás muchas de estas políticas se pueden pensar de manera colectiva entre dos y tres regiones y no sólo a partir de una mirada regional el informe está disponible muchas gracias y esperamos tener una buena conversación bien de esta manera entonces concluimos la primera parte de este acto para las personas que nos siguen en vivo por la transmisión y para los que están aquí también presentes los invitamos a una pausa de cinco minutos y pasamos al conversatorio con nuestros panelistas que ya se encuentran aquí muchas gracias 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 Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Bienvenidos al compensatorio de desigualdad regional en Chile, ingreso, salud y educación en perspectiva territorial. Mi nombre es María Pilar Lamper, soy analista de la asesoría técnica parlamentaria, soy psicóloga de base, magíster en Women's Studies, soy especialista en género y trabajo con los temas especialmente de salud y educación. Antes de iniciar la conversación les voy a presentar a nuestros invitados y invitadas. Déjenme decirles que es un honor estar sentado acá con ustedes y poder compartir esta mesa, compartir con ustedes, así súper importantes personas. Nos encontramos aquí con don Jaime Moulet Martínez, abogado y político del Partido Federación Regionalista Verde Social, actual diputado por el cuarto distrito de la región de Atacama para el periodo 2018-2022 y primer vicepresidente de la Cámara de Diputados. Fue diputado por tres periodos consecutivos, entre 1998 y 2010 por el distrito 6 de la misma región de Atacama. Muchas gracias por estar aquí, don Jaime Moulet. Muchas gracias. Ustedes por la invitada. También nos encontramos acá con el senador Alejandro Guillén Álvarez, periodista, sociólogo y político independiente, senador por la suscripción número 3 de la región Tantofagasta por el periodo 2014-2022. En el 2017 fue candidato presidencial por el pacto electoral La Fuerza de la Mayoría, logrando pasar a segunda vuelta donde obtuvo un 45,42% de los sufragios. Muchas gracias por estar aquí, senador Alejandro Guillén. Muchas gracias por la invitación. Y olvidemos la segunda. Estamos como con la Marcela Marcela que tampoco quiere elecciones, ¿no? Estamos también con la señora Jimena Órdenes, senadora también, socióloga política independiente, senadora por la catorceada circunscripción de la región de Aysén por el periodo 2018-2026, ha ocupado cargo de directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, gobernadora de Aysén, seremio de obras públicas y entre marzo de 2014 y julio de 2015 fue intendente de la región de Aysén. Muchas gracias, senadora Jimena Órdenes, por estar aquí. Y por supuesto voy a volver a presentar a una persona que, como dijo el senador Montes, está acá siempre con nosotros aportándonos, la señora Marcela Ríos Tobar, representante, residente adjunta en Chile del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, es doctor y magíster en Ciencia Política en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, y bachiller de Sociología y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de York en Canadá. Muchas gracias, Marcela, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Les voy a explicar un poco cómo funciona la metodología de esta mesa. Esta es una metodología bastante participativa, por lo cual siéntanse en toda la tranquilidad y la confianza de intervenirse mutuamente y hacer preguntas cuando así lo deseen. La idea es que sea una conversación ágil, tenemos un tiempo limitado, típico de la televisión. Así que, por favor, si quieren profundizar sobre un tema, también siéntanse en la confianza de profundizar esto. Yo tengo una serie de preguntas, les voy a ir haciendo preguntas para ir un poco profundizando algunos temas, pero por supuesto la conversación la llevan ustedes. Les recuerdo además que a nuestro público presente y a quienes nos siguen por streaming, esta es una actividad organizada en conjunto por la Biblioteca del Congreso Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá y vamos a dar inicio a esta mesa de conversación. Les recuerdo algo a las personas que están en la mesa. Cuando está prendida la luz verde, pueden hablar. Cuando dejan de hablar, apaguen el micrófono para la grabación y para el streaming. Muchas gracias. Voy a comenzar la mesa haciendo una pregunta al diputado Jaime Mulek. Bueno, respecto al informe del PNUD, este refiere avances importantes en la última década en todas las regiones. Esa es una muy buena noticia. Eso quiere, en particular, referente a los indicadores básicos como cobertura de servicio, esperanza de vida y tasas de pobreza. Sin embargo, las regiones no todas presentan los mismos avances por igual. Además, vimos que había diferencias dentro de las regiones, donde hay en algunos casos muchas carencias en distintos ámbitos, en la salud, en la educación, en los ingresos. Una pregunta en particular. ¿Cómo creen ustedes que deberían centralizarse o enfocarse los esfuerzos para descentralizar el país de cara a estos desafíos de desarrollo que son más complejos, que hagan de temas un poco más complejos que los indicadores básicos que hacía referencia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al PNUD, muchas gracias a la biblioteca, a Marcela, a Silvia, por la oportunidad. Yo creo que hoy día nos encontramos frente a un tremendo desafío. Y yo creo que es un desafío, como lo planteaba muy bien Carlos Montes en su intervención, un desafío de la política y de los políticos. Carlos hacía una mirada hacia atrás y obviamente el informe en términos generales lo corrobora, científicamente, metodológicamente, de este nivel de desigualdad que existe en Chile, no solo regional, sino que también lo atraviesa desde todo punto de vista, desigualdad de ingresos, desigualdad territorial, desigualdad que se ha ido profundizando y se ha ido transformando como en una cuestión habitual o entendible que el país es así. Y el país, sin lugar a dudas, no fue así o con esta profundidad en la desigualdad que hemos ido como naturalizando. Y yo creo que ahí hay un desafío de la política y de la democracia. Y la política, obviamente, que por lo demás, presenta un desafío en sí misma, en cómo validar la acción política de nosotros mismos los parlamentarios o los partidos por el cuestionamiento y el cambio que hay y el cuestionamiento duro que existe hacia la política. Ahora, hay que entender, en primer lugar, desde mi punto de vista, que marcar el rumbo en sentido contrario para empezar a buscar el eje o moverlo hacia la igualdad depende de la política. O sea, hay de la política y de la política en el régimen o en un sistema democrático. El nerviosismo que abunda hoy día, lo voy a decir así, en el mundo, digamos, y uno ve cómo han ido creciendo corrientes que de alguna manera desprecian la política o desprecian la democracia. O la subvaloran, digamos, lo que pasa, por ejemplo, en Brasil o los excesos en algunos otros países de Latinoamérica que tampoco han dado soluciones que converjan hacia menores niveles de desigualdad. Ahora, ¿cómo el camino? Yo creo que, en general, al menos aquí en Chile, los partidos políticos están haciendo un esfuerzo de buscar de qué manera hacerlo. La propia nueva mayoría o la propia concertación, si usted quiere sectorizar en un determinado sector político del país, o sea, logra avances importantes en materia de disminución de la pobreza, pero no en materia de desigualdad. Al contrario, la desigualdad da la impresión que se profundice y de alguna manera la señala el informe. Ahora, ¿de qué manera? ¿Dónde están los puntos? Yo creo que es fundamental, por ejemplo, desde mi perspectiva como regionalista, además, es profundizar la democracia. Y yo creo que la profundización de la democracia pasa por incorporar, traspasar poder político a las regiones y a las comunes. Y ese poder político, poder decisional, tiene que ir acompañado de recursos. De alguna manera, o insinúen sus conclusiones también el informe. Descentralización fiscal, ley de renta regional, tratamos con el senador Guillermo. El esfuerzo tiene que ir también a profundizar la democracia y a profundizar la democracia bajando los niveles decisionales o llevándolos a los rincones donde hoy día no están, o donde se producen mayormente las desigualdades, con los recursos fiscales y con la responsabilidad fiscal correspondiente. Creo que el centralismo provoca y ayuda a profundizar la desigualdad. Y este centralismo, que puede ser herencia de nuestra formación como Estado, desde nuestros orígenes en Latinoamérica, no solamente es un centralismo de orden estatal, de orden del aparato público, me refiero, sino que también es un centralismo que incluso, a mi juicio, se acrecienta desde la perspectiva del sector privado. Como las grandes empresas que están en el norte, por ejemplo, y que desarrolló la minería y que nos dan esos índices a nivel de ingresos, porque en otros indicadores se desacoplan, digamos, por sobre el promedio nacional del índice de desarrollo humano o los índices de remuneraciones. Entonces, me refiero al centralismo de las empresas privadas también, donde no obstante tener sus principales actividades económicas en las regiones del norte, particularmente por la minería, están concentradas en Bitacura o en Las Condes, sus casas matrices, sus pagos de impuestos, etcétera, etcétera, lo que nos genera una serie de situaciones complejas también desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista de la identificación. Y el otro tema, para quedarme en el tema del norte, tiene que ver y que produce también una distorsión, y me salgo un poco de lo central, pero quiero señalarlo, es que también los sistemas de trabajo han influido también en señalar o se producen a mi juicio cierta distorsión. Y aquí quisiera ver y preguntarle a Marcela cómo se abordan en el informe. Porque nosotros tenemos en Antofagasta, en Atacama, en Tarapacá, en alguna medida también, trabajadores que tienen altas rentas, que elevan el promedio de la región, lo masculinizan también, como muy bien lo señala el informe, porque mayoritariamente son todavía, desgraciadamente, trabajadores varones en la minería. Pero que trabajan en Antofagasta, trabajan en Atacama, pero viven en La Serena o viven en Santiago o viven en Valparaíso o viven más al sur, porque están acogidos a los regímenes de 7x7, 10x10, 4x4. De manera que hay ahí una situación falsa o de alguna manera que se produce una distorsión en cuanto a si efectivamente tenemos esos índices promedios en la región o no. A mi juicio no los tenemos. Quiero ver cómo lo abordó el informe, porque es un tema bien relevante. Por último, yo me voy a tener que retirar a las dos y media, porque, y lo voy a decir, tenemos en la Cámara un homenaje a Pedro León Gallo, que es un gran regionalista, fue un gran regionalista. Se conmemoran esta semana los 160 años de la Revolución Constituyente que parte de mi región en Copiapó, y me van a disculpar que me retire esa hora. La revolución no espera. Ajá, la revolución no espera. Entonces yo creo que, bueno, él no obstante haber sido un visionario, ¿cierto?, creo yo que hoy día existe una situación o una matriz parecida a la que había en 1859 en este país, al menos en lo que respecta al norte y el centralismo. Gracias. Muchas gracias. Le voy a hacer la pregunta a Marcela Ríos y va a tomar la pregunta que le hizo el diputado Jaime Emlet. Bueno, el análisis que hacemos de los ingresos es, con base a los datos de la encuesta CACEN, la encuesta CACEN sí define, digamos, el lugar de vivienda. Entonces, hay, como usted plantea, un tema de un sector de los trabajadores que son estos trabajadores que van y vienen y que eso quizás distorsiona un poco, pero también hay una parte importante de los ingresos de esas industrias que está quedando en la región. Ahora, lo que nosotros vemos efectivamente que en las regiones del norte tienen un tipo de desarrollo desequilibrado, digamos. O sea, cuando uno mira solo los niveles de pobreza o solo los datos agregados de ingresos, efectivamente aparece una visión de bienestar que no es compatible con, o que no se condice con otras dimensiones de la vida de las personas que tienen que ver con el acceso a oportunidades en otros ámbitos, como en términos de salud, como las oportunidades educacionales, como las desigualdades de género. Pero también cuando uno mira la información cualitativa, las preguntas, las percepciones, las personas no necesariamente tienen una sensación de bienestar equilibrado, digamos. Quizás en eso las regiones del norte no necesariamente las personas perciben esos mayores niveles de ingresos o menores niveles de desigualdad como bienestar global. Y eso porque efectivamente son regiones que tienen estos desarrollos muy desiguales y muy concentrados. Además, dentro de las propias regiones hay como focos de desarrollo. La misma, por ejemplo, en Antofagasta. Esto, bueno, el senador lo conoce mejor que nosotros. Pero en las grandes urbes de las regiones, de muchas regiones, por ejemplo, en la región de Antofagasta, está ocurriendo un fenómeno que ya es estructural en la región metropolitana de segregación urbana, ¿no? Donde se están fuertemente concentrados los ingresos en algunos barrios, en algunas zonas, generando transformaciones de las ciudades bien distintas de lo que eran ciudades mucho más integradas y homogéneas, también en términos de la vida urbana de esas regiones. Entonces, efectivamente, ahí hay, como nosotros planteamos, unos desafíos mucho más complejos y cuando uno se queda con el dato agregado, el titular, el titular esconde todas estas otras realidades que están al fondo del tema. Yo justamente quería preguntar a los dos senadores de las regiones más extremas, Antofagasta y Aysén, que están sentados acá, y que son regiones con ingresos altos, pero que efectivamente también tienen pobreza, sueldos pobres, sueldos bajos, Antofagasta 20%, es bajo en relación al promedio nacional, que son 42%, Aysén, un poco más alto, pero me interesa saber eso. ¿Cómo ustedes ven? ¿Cuáles serían aquellos desafíos en sus regiones? Considerando que tenemos una matriz productiva, que tenemos un ingreso alto, pero que sin embargo la gente sigue, como lo dice el informe, se representan, que perciben como injusta en sus orígenes o moralmente inaceptable en sus consecuencias. Me encantó la frase, así que la dije para ustedes aquí. ¿Cómo ustedes ven? ¿Qué áreas tendríamos que ir desarrollando en vuestras regiones para poder ir soslayando esto y ir avanzando en un desarrollo más equitativo? Muy buenas tardes a todos y todas. Primero, agradecer por la invitación, porque creo que se requiere un espacio reflexivo para hablar de la diversidad de las regiones, de sus diferencias, y para no terminar hablando de desigualdad. Yo creo que parte primero por un reconocimiento de esa diferencia. Hace un tiempo un amigo me decía, conoce mi pertenencia a la bancada regionalista, me decía, región metropolitana es una región, yo no encuentro toda la razón, pero hay regiones hegemónicas y eso ha determinado ciertas decisiones que involucran a otros territorios y que al final del día generan desigualdad. Y resulta paradójico porque quienes tienen alguna imagen, por ejemplo, de la región de Aysén, ven en Aysén un territorio aislado, una zona extrema, una vida a veces difícil también, pero los indicadores del informe, al menos en las tres variables, son en general, muestran buenos avances. Y yo creo que la pobreza siempre va a ser un desafío nacional, pero creo que el aprendizaje, sobre todo en este tipo de conversación, es que si no reconocemos las diferencias territoriales, no vamos a tener políticas públicas con esa mirada, con esa transversalidad, y vamos a seguir cometiendo los mismos errores y no vamos a romper con el centralismo. Aysén tiene una matriz productiva distinta a Antofagasta, y yo creo que en el caso de Aysén y Magallanes el rol del Estado es… son muestras de dos regiones donde el Estado es bien incidente, y en general los ingresos más altos provienen del sector público, no sólo por la asignación de zonas, sino que efectivamente además hay otros beneficios. Por lo tanto, al menos en el desafío de mi región creo que es diversificar la matriz productiva, y para eso tenemos que conocer cuáles son las brechas. Y ahí es cuando vemos este ingreso, salud, educación, creo que la creación de una universidad regional, no sólo por la migración de jóvenes, es una buena política pública, porque el objetivo de la universidad nunca fue evitar la migración, sino tener un grupo de capital humano avanzado, de formar gente de Aysén para pensar Aysén, y también hacerlo atractivo. ¿Cuál es el desafío que creo que tiene esta universidad? Ser innovadora, porque si vamos a hacer lo mismo que han hecho las facultades tradicionalmente en este país, no vamos a ser la mejor escuela de Derecho. Creo que ahí nos tenemos que atrever a poner los temas de energía renovable, biodiversidad, de recursos hídricos, en lo que el territorio tiene un potencial muy importante en turismo científico, y creo que esas conversaciones también se tienen que dar mucho en el territorio. A nivel de política pública, hace un par de años, el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un plan especial de desarrollo de zonas extremas que fue impulsado por las regiones, Arique, Parinacota y Sén y Magallanes, y no fue fácil, a pesar de que estábamos todos con los mismos propósitos políticos, ya me tocó ser intendenta, por eso el principal proyecto de ese programa fue la universidad regional, pero tiene distintos rostros. Yo diría que otro buen rostro es el tema, tenemos muchos especialistas, y es verdad, pero no tenemos todavía la capacidad resolutiva de los territorios más aislados. Nosotros tenemos comunas de 500 habitantes, como Villa O'Higgins o Tortell. Cuando tú instalas un dentista o instalas un médico en etapa de formación, los generales de zona, en una comunidad, no solo ejerce un liderazgo, tiene una influencia, y yo les aseguro que esa política pública cambió la dinámica en esas poblaciones, porque ahí también entra en diferencia incluso entre zonas extremas. A mí me tocó trabajar en Arica y la Procuraduría Putra, a mí me llamaba la atención que en general hay doble residencia, 80% concentrado en Arica y Parinacota, pero con doble residencia. Ahí es el lugar de las comunidades aymara, el trabajo de la agricultura. En Aicener los poblados son de allá, son de Tortell, son de O'Higgins, no es que tengan otra residencia en la capital regional. Y ahí identificar las variables que van más allá de estos indicadores, la importancia de los indicadores y de la generación de conocimiento para tomar buenas decisiones y, por ejemplo, superar la pobreza. Tema de la región de Aysén, a mi juicio, matriz energética. Si queremos movilizar el sector privado y generar desarrollo productivo, porque no solo el tema de la contaminación ambiental, es matriz energética. Conectividad vial aeroportuaria. Portuaria hemos avanzado mucho, pero la conectividad siempre ha sido nuestra brecha de desarrollo, porque somos un territorio muy amplio. Y hacer también alianzas. Alguien hablaba de las macrozonas, yo estoy convencida de que la macrozona patagónica existe. Yo le identifico a Palena, me perdonen al resto, algunos dicen que están en Puerto Mono, otros la hacen partir en Valdivia, en la Patagonia. Yo culturalmente la veo desde Chilo de Palena hacia el sur y tenemos mucho que hacer. El intercambio a partir de la generación de nuevos conocimientos, de soluciones y por eso el tema de la innovación, las universidades, los centros de pensamiento son tan importantes, pues las decisiones que tomemos en eso va a determinar el futuro. Y cierro con esto la Agenda 2030. Y ahí salgo de ahí, yo hablo de la provincia, pero hoy día estamos en un tránsito, la civilización en general, tenemos desafíos planetarios bien importantes, partiendo por el cambio climático. Si logramos ser coherentes y apurar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, efectivamente vamos a poder dar pasos importantes en la innovación, el conocimiento. Y los territorios, Aysén, Magallanes, tienen mucho que decir en esto, el territorio antártico. Hay mucho cambio climático que se va a decir desde la Antártica. Y ahí yo haría esa invitación. Y es un reconocimiento porque yo no conozco otra herramienta de transformación social que no sea la política. La política nos lleva a definición de leyes, a definición de políticas públicas. Y ahí creo que este espacio reflexivo permite esa inflexión. Y los quiero invitar a eso también, sobre todo a los más jóvenes que den esa conversación. Y lo digo porque ya es hora de romper paradigmas. Y hablar desde la provincia a mí me enorgullece mucho. Yo creo que yo misma que esté acá es romper paradigmas, no sólo por ser mujer, sino también porque como senadora soy la primera que sale de la provincia. Entonces, creo que podemos hablar con mucha propiedad de eso y pensar en futuro en la lógica de lo local a lo global. Yo los quiero invitar a eso y decir que al final del día todos tenemos domicilio, habitamos en un territorio concreto y eso ha experimentado toda nuestra experiencia de vida. Y desde ahí es donde vamos a construir la diversidad de las regiones, generar más crecimiento económico y por supuesto dar el impulso que Chile necesita. Muchas gracias. Gracias a usted. Senador, por favor. Si yo digo que Antofagasta, como región, es la más poderosa de Chile, se van a sonreír, pero van a encontrar razón. Bueno, somos la capital minera de Chile y somos el principal centro productor de cobre del mundo. Del mundo. Nuestros viejos mineros están a escala mundial. Somos el centro de observación del planeta y del universo. En más del 70, 80 por ciento de las observaciones del universo se hacen de los cielos antofagastinos. Vamos a ser campeones mundiales en energía solar. Tenemos la posibilidad de tener tres fronteras, si tomamos el complejo Macrozona Norte, y por lo tanto un centro de intercambio de plataformas de inversión, servicios, comercio, transporte, para incluso desarrollar una política de Chile de integración a los vecinos. El presidente viniera acá a anunciar que con Bolsonaro van a construir la supercarretera. Eso lo vengo escuchando hace 40 años. Así que en todo caso no son visionarios, pero si lo hicieran, hora buena. Quiero decir que están todas las posibilidades para que la Macrozona Norte de Chile sea la primera zona desarrollada de Chile. ¿Cuál es la realidad? En materia de educación, Calama, la capital minera, no tiene una universidad pública, ni un CFT, ni un instituto profesional público. Cero inversión en educación superior. ¿Qué hacen los jóvenes de Calama, una ciudad de 160.000 habitantes, con todo su ingreso, se tienen que ir de su ciudad y no van a volver. Por lo tanto, el sistema educacional y el sistema de becas descrema nuestra región. El estudiante Cruch, Santiago, recibe 100, Cruch, regiones, Antofagasta, 60. Vamos a la salud. 50% dice que se atiende al sector público y 50% privado, más o menos. Pero tenemos 8 veces más cáncer que el promedio nacional. Con otro defecto, que como está todo concentrado en la región, el diagnóstico nos hace que de las tres personas diagnosticadas, una va a morir antes de dos años. Esa es la realidad norte. Porque los niveles de contaminación que nosotros enfrentamos en el agua, en el polvo que levanta un vehículo que pasa, no solo las faenas mineras, además, les digo, las fundiciones de Chucky tirando el humo frente a Calama, que eso es el símbolo de progreso, los chimeneas echando humo. Bueno, quiero decirles que Podelco está realizando una gran proeza tecnológica que es Chucky subterráneo. La mina de tajo abierto más grande del mundo se transforma en subterránea. No hay experiencia en el mundo de eso. El nivel de tecnología y de conocimiento que hay allí es maravilloso. Pero se dirige de Vitacura 3000. Ya no se dirige de Antofagasta. Ya los ingenieros no van a Antofagasta. Olvídense del avión, el 7x7, el 4x3. Tranquilo, los sueldos se ganan en Calama y en Antofagasta, pero se gastan en la zona central y en Vitacura. Los impuestos de las empresas se pagan en las casas matrices, no donde está el emprendimiento productivo. Entonces, aquí hay un gran mito y por eso la frustración de las regiones frente a Santiago, que no es al santiaguino, es porque hay una estructura jerárquica, piramidal y autoritaria de nuestra institucionalidad que hace que la toma de decisiones se haga acá. Codelco va a despedir ahora a 1700 trabajadores, son 1700 familias, pero a diferencia de los despidos anteriores que eran trabajadores que venían en el 4x3, el 7x7, el 10x20, de otras regiones de Chile, por lo tanto de distintos lugares de Chile, hasta de Magallanes y de Coyhaique, de Chiloé, llegaban a la minería, pero ahora esos 1700 son calameños o chukicamatinos, nos pegan la columna vertebral del sistema, Codelco Chile, sin ninguna política de mitigación social ni de compensación a la ciudad. 1700 familias se cierran las termoeléctricas de Tocopilla, ni una compensación a Tocopilla, por lo tanto nuestro destino volverá a ser campamentos mineros, exclusivamente que duran ciclos. Estoy haciendo el diagnóstico primero para explicar y voy a cerrar rápido porque podría seguir por horas hablándole de que Codelco están liquidando el clúster local porque ahora le interesan los clústeres internacionales, nos anunciaron. O sea, Codelco, la principal empresa del Estado chileno, no tiene ningún interés en el desarrollo de sus territorios, ninguno, no hay política pública y su ejecutivo no se entiende dirigiendo a la principal empresa de Chile, se entiende como privados, con los criterios privados y no les importa nada lo que pase en el norte de Chile. Su estabilidad social, económica, justicia, no está en su discurso. Me lo han dicho en mi cara, es que no nos interesa el clúster de Calama. Nosotros vamos a hacer un llamado a un clúster internacionales porque la productividad no se exige. Bueno, en este diseño tenemos los mismos problemas que tiene la Araucanía, llega la cadena de supermercados, llega la cadena hotelera, llena de todo, aprovecha la belleza de la Araucanía y el Mapuche termina barriendo el piso porque para él no hay ninguna posibilidad con las políticas que existen hoy de tener su propio emprendimiento porque si el Mapuche trata de tener un emprendimiento propio empiezan el servicio de salud que es aquí que allá que los permisos no se les permite, o sea, es imposible escapar del sistema. He hecho ese diagnóstico la solución porque para algo llegué al Congreso se lo sabía antes de llegar al Congreso. Yo creo que los senadores tenían más poder de lo que tienen. ¿Por qué razón? Porque la política lo dijo el presidente del Senado, la política que les pasa a lo público se divorcia del poder donde se toman las decisiones y las decisiones se toman en Codelco, no se toma ni siquiera en el Ministerio de Minería, no se toma menos en la región. Entonces el problema es la descentralización, es la distribución territorial del poder. Si nosotros no alteramos la distribución territorial del poder, no sólo de los recursos, sino de la posibilidad de nosotros de disponer de esos recursos y poner las prioridades y las asignaciones, no tenemos destino. Esto es un problema político, la descentralización no es un problema político, queremos tomar las decisiones en nuestro territorio y queremos que los recursos que generamos porcentajes establecidos por ley queden en nuestra tierra para poder promover el desarrollo. Cierro con esto, vayan a turistear a Calamá, tomen las vacaciones en Calamá. Es una provocación, ¿no es cierto? Bueno, vayan a Tocopilla, al mismo Antofagasta, explíquenme cómo la región más rica de Chile ofrece un nivel de vida que no tiene comparación con Coyay que, senadora. No tiene capacidad que alguna de comparación con la Serena. O sea, de verdad, no es una zona de sacrificio geográfica, es la población de sacrificio. Mientras tanto, el trabajador del cobre que se va a ir con cáncer porque va a hacer detección atrasada, con pocas probabilidades de sobrevivencia, el día que termina en Codelco, a los tres años se queda sin apoyo médico. Esa es la realidad del desarrollo de hoy es Chile. Muchas gracias. Fuerte. Realidad. Realidad, me parece. Dado que voy a rescatar un tema, el tema de que la política es la solución, la política es la forma, y voy a rescatar la falta de política pública y de la importancia que tiene entonces la política pública en el desarrollo de las regiones, voy a sacar el tema de que, considerando que vienen elecciones directas de gobiernos regionales a partir del año 2020. Esto se vislumbra como un paso importante en manera de descentralización y mi pregunta es ¿qué oportunidades ven ustedes como senadores de regiones extremas y con los problemas que ya han definido y con una visión país también? ¿Qué oportunidades creen ustedes que se abren para el país en términos de poder reducir estas desigualdades, de desarrollar política pública, que vaya afectando a todos o que vayamos en la dirección que ustedes dos señalaron sería importante desarrollar las regiones? Por acá primero, senadora, ya que había terminado recién, senador Guillén. Muchas gracias. Hace tiempo que hemos venido desarrollando una agenda de descentralización y desarrollo regional en Chile. El riesgo que tenemos es que esta descentralización sea solo desde el ámbito político y puede terminar en lo simbólico. Y desde ahí creo, porque además estamos con la elección de gobernadores o gobernadoras regionales, el traspaso de competencias y eventualmente una ley de renta regional. Yo diría que son los tres hitos que movilizan la agenda. Pero todo eso no va a tener sentido si al final del día las regiones no tienen autonomía. ¿Cuál es el rol de las regiones? Ahí tener una visión clara de desarrollo, porque lo que tiene que movilizar a la región, más allá del objetivo de la ley de transferencia, de la elección de los gobernadores, es cuál es su visión de desarrollo. Porque al final cuando hablamos de desigualdad, efectivamente en los territorios, lo que queremos decir es que en distintos territorios, independiente de dónde vivas y tengas tu proyecto de día, el acceso a servicios sea equitativo, no tenga las mismas dificultades, porque a veces para alguien de una comuna austral llegar a la universidad es muy, muy sacrificado. Entonces, ¿cómo rompemos con eso? Efectivamente, creo que está solo la agenda legislativa, pero no nos podemos perder en lo central, que es cuál es el objetivo de desarrollo del propio territorio y movilizar, porque ahí van a ser más políticas públicas. Yo el único riesgo que veo, yo me lo voy a jugar porque creo que es un ejercicio que no es fácil, pero es irrenunciable, es que hacer las cosas bien tiene que ver con que la región también tenga claro cómo se va a movilizar, hacia dónde quiere ir y que no hayan brechas o obstáculos que ponga también el nivel central para eso. Porque yo extraño que esto se ha traducido en reglamento, la regla ya está claro hacia dónde, qué vamos a hacer. Pero si el traspaso de competencias va a ser un programa de micro, o sea, cuán incidentes van a ser las decisiones que se van a traspasar. Y ahí creo que va a haber un conflicto desde los territorios con el nivel central porque este ejercicio de entregar poder obviamente no le resulta fácil a quienes tienen que ceder. Senador, ¿cuál es su visión respecto a la llegada de los gobiernos regionales por elección? ¿Va a tener efecto o no va a tener efecto en las problemáticas que estamos desarrollando en esta mesa? Bueno, si no llega a la descentralización mi región no tiene destino. Y le voy a dar dos ejemplos para terminar de mala política pública. El Estado, en mi región, es dueño del 80% del suelo. Lo demás está porque se entregan a las mineras con derechos mineros, qué sé yo, pero el Estado dispone más o menos del 80%. No todo es habitable y todo lo que tú quieras, pero es el gran dueño del suelo. En el gobierno, en un gobierno, no voy a mencionar en cual para que no se transforme en una cosa de discusión política o partidaria, se decidió por política pública que se vendía a precio de mercado el suelo. Ni una vivienda, perdónenme, ni una vivienda en el norte. Después, alguien que me corrigió dijo que se construyeron 87 viviendas sociales. ¿Por qué razón? Porque el suelo más caro de Chile es en el norte. Entonces, cuando el Estado vende a precio de mercado es imposible porque los subsidios no alcanzan ni siquiera para comprar el terreno. No se construyó. Y pasamos de una ciudad, Antofagasta, después puedo hablar de las demás comunas de mi región, la ciudad de Antofagasta, que no admeta nuestra a fines de la década del 2000. Era cero campamento, hoy día la región de Chile con más campamento proporciona el número de habitantes. Una mala política pública tomada por la burocracia es antiguina que no tiene ni idea de lo que pasa en las regiones y no se hace cargo de las consecuencias, ni una autocrítica. Eso se lo han planteado a los sucesivos gobiernos. Cambien la política, hagan traspaso gratuito de terreno y denle vivienda a la gente. ¿Qué tiene que estar el Estado atesorando los terrenos cuando la gente no tiene dónde vivir y se andan colgando de cualquier parte? Por razones prácticas, no solo humanitarias. Si no tienen humanidad, por lo menos sean prácticos. negativas y negativas hasta el día de hoy. Bueno, algo se hizo en el gobierno anterior, espero que este gobierno haya entendido la lección y no persista en la política de precio de mercado o precio del suelo porque en el norte compites con las mineras. Ese es el problema. Entonces, no hay ni una chance. Calama, no hay terreno para construir. Explíquenme eso. En medio de la inmensidad del desierto, en Astofagasta tampoco. Tal, tal, pasaron 14 años sin que se construyera una sola vivienda. Ese es el problema cuando la mala política se aplica. Ahora, necesito decirle que en salud, política es pública. Ustedes saben que el doctor más famoso de Astofagasta, especialista, por cierto, fama mundial, se llama Alan Chile, ahora se llama Latam. Si usted tiene una enfermedad grave, pesca el avión y salga de Astofagasta. Salvo en el hospital de Calama y ahora tenemos un hospital magnífico en Astofagasta. Pero esto hace un año que está en funcionamiento, todavía con algunos problemas, pero tenemos la esperanza puesta en eso y gracias a la migración. ¿Por qué yo defiendo a la migración? Porque si no fuera por los migrantes no tendríamos médicos, no tendríamos especialistas. Casi el 50%, 45% de los médicos del hospital regional de Astofagasta son extranjeros, la mayoría venezolano. En Calama es casi el 70% de los médicos extranjeros, dicho por la ministra del gobierno anterior, son extranjeros. Si no fuera por las migraciones nosotros en el norte que hemos abandonado nuestra suerte, por eso eso empezó a cambiar y grandes médicos. Por lo tanto, agradezco a los médicos. Políticas públicas hechas del centro destruyen a las regiones, no solo no nos permiten salir, nos destruyen. ¿Cómo van a destruir ahora el clúster local? ¿Dónde va a trabajar la gente? Hoy día los proyectos mineros están creciendo la minería, pero los proyectos de contratación de mano de obra cayeron dramáticamente porque decidieron ir a la automatización porque la mano de obra es muy cara. O sea, si el trabajo en Chile no se hace más precario, no se hace vulnerable, no es negocio. Un país que no tiene una política de derechos humanos en materia laboral y todos los días saliendo fallos, ahora del Tribunal Constitucional, que le niegue el derecho a los trabajadores del sector público a defenderse de los tribunales. Eso es una violación de los derechos humanos, es inconstitucional. Lo ha dicho hasta el Contralor y el Presidente de la Corte Suprema, con los cuales me reunimos para representar el punto. Política pública hecha en territorio, la realidad de cada territorio es distinta. Los problemas de salud nuestros son otras prioridades. Nosotros tenemos que hacer una red urgente regional de detección precoz, pero no podemos tener un hospital en cada ciudad, en cada pueblo, tiene que haber un sistema más flexible de rondas médicas. Eso lo tenemos que decidir en nuestra región, no en Santiago. El ministro no tiene tiempo, acuérdense que el ministro de la vivienda estaba preocupado, el ministro de educación, perdón, estaba preocupado de cómo reparar los techos en las escuelas. Entonces, no tiene tiempo para políticas. En el norte sí sabemos dónde nos aprieta. Entonces, nosotros no solo queremos más recursos en forma gradual y progresiva, formar capital humano para tomar decisiones. Nosotros en el norte no estamos acostumbrados a tomar decisiones. Nosotros ejecutamos políticas decididas en el centro y malas políticas. Tenemos que formar capital humano y segundo, participación ciudadana. Porque si no vamos a elegir gobernadores sátrapas, que se van a corromper, que se van a llenar de clientelismo y por lo tanto va a pasar lo que pasa en muchos municipios, que llegue el alcalde, trae a todos los partidarios, llegue al gobierno, que barre con toda la administración pública, entonces no tenemos el funcionario público, el funcionario de Estado que le obedece a una concepción del desarrollo de su país y que sirve a cualquier gobierno porque tiene una noción ética de servicio a su país. Eso se perdió absolutamente. El Estado está totalmente atomizado. Entonces, tenemos que reconstruir la institucionalidad, pero desde abajo, con participación ciudadana y con un uso racionable del territorio, ordenar en los territorios. Eso es lo que es la descentralización para nosotros. No estamos jugando la vida literal, porque no tenemos opción con un sistema que siga como el que está en Chile, centralizado, autoritario, jerárquico, y más encima ignorante porque no conoce su país. Hay autoridades que no conocen los salarios y son autoridades que después terminan tomando decisiones en minería, no han estado jamás en chucos subterráneos. Bueno, mañana va la Comisión de Minería y Energía al Senado a los salares y a conocer chucos subterráneos. Después lo vamos a llevar a Vitacura 3000 para ver a dónde se dirige. Muchas gracias, senador. Lamentablemente se nos va acabando el tiempo, pero no me quiero ir antes de hacer una pregunta a Marcela Ríos para ir cerrando esta mesa. A la luz de los antecedentes que han vertido ambos senadores respecto a las problemáticas que tienen para desarrollar aquellos temas que han sido más complejos y considerando además el tema de los gobernadores y considerando que Chile es un país que se toman decisiones como dice el senador en Santiago con un presupuesto centralizado, cuáles serían los principales nodos o los principales problemas para que efectivamente las regiones pudieran ir tomando sus propias decisiones y además se pudieran ir enfrentando desafíos comunes y trabajando de manera unida para poder hacer mayor cantidad de peso y mayor fuerza respecto a el contrapeso que representa por supuesto la región metropolitana y las decisiones que se toman allí. Bueno, creo que parte del debate los planteamientos de los parlamentarios recogen efectivamente el sentir de los habitantes de las distintas regiones del país y también los desafíos de desarrollo que planteamos que hoy día son complejos que muchas veces son invisibles nosotros lo que hemos querido hacer justamente es contribuir a poner en el debate la urgencia de pensar en estos temas de manera más profunda y considerando las realidades de cada uno de los territorios y en eso recojo tanto los comentarios del senador Guillermo como de la senadora de órdenes y comparto esa mirada que y era uno de los desafíos que nosotros planteamos al final del informe justamente la necesidad de tener diagnósticos profundos respecto de la realidad de cada uno de los territorios que consideren la opinión de las personas que habitan ahí que consideren que se hagan diagnósticos en conversación con las ciudadanas y ciudadanos y que ojalá los gobiernos y por eso pensamos que se abre una oportunidad con la democratización y con la elección de las autoridades regionales los gobiernos regionales pueden generar estas conversaciones para identificar cuáles son las prioridades cuáles son las áreas donde se tiene que invertir donde se tiene que trabajar muchas veces hay como planteaba el ejemplo de la la senadora la idea de instalar un dentista o un médico en una comuna aislada quizás no en todas las regiones lo que va a ser el gatillador de procesos virtuosos desarrollo va a ser a través de la salud en otras regiones pueden ser el tema de la instalación de centros de formación de educación superior en otras regiones pueden ser los proyectos de energía renovable el turismo sustentable el manejo del agua considerando el cambio climático o sea hay un conjunto de oportunidades para abordar los desafíos de desarrollo que cuando lo hacemos con la opinión de las personas con una mirada holística respecto de los desafíos de los desafíos que están ahí entonces nosotros entendiendo la urgencia la molestia quizás muchas veces por la tardanza en las transformaciones también pensamos que y por eso nos hemos abocado a este tema y estamos tratando de contribuir con nuestro grano de arena a esta discusión es que también se va a haber una oportunidad y hay oportunidades para que los actores regionales se tomen esta oportunidad y yo creo que los actores en las regiones pueden ejercer liderazgo aplicar innovación y creatividad construir alianzas público-privadas involucrar a los privados involucrar a las universidades para que se transformen en verdaderos polos de liderazgo regional para pensar en los desafíos que cada uno de los territorios tiene y tomarse estas oportunidades para ampliar los espacios de decisión que se tienen muchas veces las oportunidades hay que tomarlas y no necesariamente viene primero el cambio legislativo quizás las regiones y los actores en regiones pudiendo elegir a sus autoridades regionales van a lograr empujar y presionar para que se produzcan cambios eso ha sido la experiencia de muchos otros países y creo que ahí hay una oportunidad nosotros desde el PNUD y desde Naciones Unidas desde ya manifestamos nuestro interés y voluntad para apoyar a los gobiernos regionales en elaborar estos diagnósticos más acabados estamos a disposición y con todo el interés de poder colaborar en aquellas regiones que también necesiten quizás un apoyo para mirar más holísticamente sus desafíos y no solo en términos de diagnóstico sino que también a la hora de implementar políticas integrales como decía la senadora con la agenda 2030 como nuestro norte principal gracias por favor denos la anécdota final para cerrar con una paradoja en la tofagasta se ha hecho bastante inversión pública en todo caso yo no me quejo por ejemplo la cárcel de alta seguridad ahí se trasladó a los reos la cárcel de alta seguridad la cárcel antigua sirve para que vivan los gendarmes porque el 95 o 97% son de otras regiones de Chile entonces gran escándalo se logró en el gobierno anterior que se arrendaran dos edificios antiguos se transformaron en departamento y se le entregó una pieza con un baño que agendarme ahora estamos haciendo lo mismo con el ministro de la reina para Calama los muchachos viven en los techos de la cárcel yo los invitaría a que fueran a ver eso que es una mire yo conozco las cárceles de Santiago además las he conocido por dentro y incluso en alguna de ellas he estado alojado no hay comparación con los estándares con que se vive en las regiones abandonadas la cárcel de Calama es como ver una cárcel turca de la primera guerra mundial eso es Calama entonces pregúntense por qué nadie se quiere ir a regiones cuando se postula a cargos públicos nadie se quiere ir al norte y no dicen que es la gran bonanza de Chile carabineros no quiere mandar a su gente la PDI no quiere mandar a su gente gendarmería no quiere mandar a su gente los que van son los menos calificados porque no quieren irse al norte porque la calidad de vida no resiste porque antes estaba lo mismo uno nació en ese ambiente y está acostumbrado hoy día ya no tiene criterio de comparación entonces otro Chile y si ojo si la autoridad no se preocupa la gente se las va a tomar cierro con este ejemplo yo creo que el cambio es esencialmente político pero parte de la convicción de la ciudadanía de que tiene que haber un cambio y este tema de la descentralización por lo menos en mi región todavía no se instala con la conciencia de lo que puede significar como oportunidad todavía se mira como un tema medio administrativo ni los cores lo entienden sobre todo porque llegó el core nuevo no conoce lo que es la descentralización pero nos estamos juzgando todos o sea no hay alternativa o vamos a la descentralización o las regiones en Chile van a terminar en un foco de conflicto social sin precedentes la bomba de tiempo que se está armando en algunas regiones de Chile particularmente en el norte minero zona fronteriza delicada es un tema que el gobierno central debería preocuparse y lo único que le pedimos que no se meta que nos dé autonomía y que los impuestos regionales para que parte la riqueza que generamos queden los territorios y no se venga todo a Santiago eso es lo que queremos muchas gracias muchas gracias senador muchas gracias a la senadora Jimena Ordenes muchas gracias senador Alejandro Guillermo por haberle puesto cara por haberle puesto experiencia por haberle puesto pasión también a esta mesa es muy interesante es un privilegio por haber podido compartir la mesa con ustedes dos muchas gracias Marcela Ríos siempre es un placer y un privilegio compartir una mesa contigo tener la oportunidad de escucharlo así que muchas gracias a los tres por hacer esta mesa algo tremendamente aportativo para la realidad nacional y que nos lleve por supuesto a lo que estamos buscando que es este desarrollo más complejo y más equitativo en el país muchas gracias además a nuestro público asistente a todos los que están acá y también a los que nos han seguido por streaming en esta actividad que hemos organizado la biblioteca del Congreso Nacional junto con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad gracias 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 Gracias.